Hola y bienvenidos a quienes nos escuchan a través de Primer Reporte. Mi nombre es Paula Gonza y hoy te voy a comentar sobre una frase célebre que ha marcado historia en Ecuador. Quien no espera vencer, ya está vencido. José Joaquín de Olmedo. Nació en Coyaquil el 20 de marzo de 1780. Fue abogado, político, prócer y poeta. Uno de los personajes con mayor trascendencia y participación en la historia ecuatoriana, con letras que iluminaron nuestra patria. Además, se dedicó al periodismo y se mostró en todos sus escritos como un hombre de amplia formación clásica con cierto sabor romántico. Falleció en Guayaquil a los 66 años de edad. Cuéntame, ¿cómo interpretas esta frase célebre? Síguenos a través de nuestra radio online www.radio.primerreporte.com Para conocer más frases célebres de personajes que han marcado historia a nivel local y nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!